Yo sé que al fin de cuentas todo acabará Que no dijiste más porque te da temor Que no quieres decir Que entregaste tu piel que te arrulló el amor Que más de una ocasión tu cuerpo recorrí Que sea dueño de ti y que te enamoró Yo sé que disimulas sin tranquilidad Que aceptas mis caricias por necesidad Que estás pensando en él Que me haces el amor tratando de olvidar Pero al cerrar tus ojos sé que sentirás Que estás en otra piel Que no soy yo, soy él Se puede imaginar susurrarle al oído Haciéndole quitar lo que no haces conmigo Ahogándose en tu manantial Urlándose en el dios y lo prohibido ¿A quién vas a engañar si habito en tu silencio? Distante en tu mirar buscando en tu recuerdo No sé cuánto lo extrañarás Quiero aceptar con él y no conmigo Conmigo Decido olvidarte luego me arrepiento Es inevitable sentir lo que siento Me duele a creer pero es verdad Que este amor de los dos está muriendo Mentiras que matan Verdades que duelen Heridas que arrastran Pedas que te hieren De ti no necesito más Ya te amé suficiente Y tú no quieres Volverme a amar Volverme a amar Mentiras que matan Verdades que duelen Que al fin de cuentas todo acabará Y no dijiste más de la temor Mentiras que matan Verdades que duelen Mentiras que matan Verdades que duelen Mentiras que matan Verdades que duelen ¿A quién vas a engañar Si evito tu silencio? Mentiras que matan Verdades que duelen De ti no necesito más Ya te amé suficiente Mentiras que matan Mentiras que matan Verdades que duelen Mentiras que matan, verdades que duelen, penas que te hieren Mentiras que matan, verdades que duelen Te puedes imaginar que estás con él, estando conmigo Mentiras que matan, tu friedad me lastima, son penas que hieren Este amor se está muriendo Mentiras que matan, tu friedad me lastima, son penas que hieren